¿Qué es la palabra del Señor? Acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y dijeron, danos agua que podamos beber. Moisés le respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Sólo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, ¿cómo tengo que soportar a este pueblo? Si falta poco para que me maten a pedradas. Así entonces, queridos hermanos, esta situación tan difícil, en este lugar que nosotros después le llamamos justamente Meribah, y también que es el lugar de la provocación Masá y Meribah, son los dos lugares en que el pueblo, en lugar de agradecer a Dios, esa liberación ahora comienza a hablar mal contra Dios, contra su siervo, contra Moisés. Y entonces, lo único que queremos son comodidades. Queremos que todo se nos ponga en bandeja. Siempre buscamos, entonces, excusas y siempre buscamos los otros que son culpables. No queremos asumir ninguna responsabilidad. ¿Cómo vamos a afrontar este desierto? ¿Cómo vamos a afrontar estas dificultades? Y entonces creamos más caos y más dificultades. Queridos amigos, estamos en este tiempo de Guaresma, tercer domingo y estamos ligando. Pedamos la gracia al Señor Anil Añaneshiyoti, al contrario, busquemos los elementos que unen, que nos ayudan a salir y afrontar las dificultades. Y la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.